Música 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 El abrazo de todos los pies que sigo, yo le siento la mano al amigo, pero al rico jamás he oído. Música Pagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Música ¿Quién se lo diga? Yo soy un alma sin sueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Música Yo soy cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Música 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 que es el sincero de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amas, que pasas con el odio a mis sentadas, que yo ni nada quiera te reclamas, y eso es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima de adonar, que quieras un sol celeste que me cueste, yo paso por avanzar en la postura, por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento, prefiero compartir una belleza, y no me hagas solito un esperto, amigo que pierdas el dedo, escucha con cuidado mi consejo, mejor que te remachas un dileme, y no te cojas solito un esperto, y no te cojas solito un esperto, y no te cojas solito un esperto,